¿Qué es la ley de memoria histórica? ¿Sí se cumple y en el centro de la ciudad? No, la ley es igual para todos. Con lo cual, con la seguridad absoluta de que estamos haciendo lo correcto, en cumplimiento de la ley, en cumplimiento de un pacto, porque las personas que tienen palabra cumplen sus pactos. La hipocresía de los que firman un pacto, que hablan de la ley de la memoria histórica, porque yo el pacto que firmó el señor Peñalosa con el señor Agüetes sí que me lo he leído. Sí, sí, sí me lo he leído. También he escuchado, señor Agüetes, lo que usted decía cuando hablaban del pacto y decían «dejemos gobernar al Partido Popular y les hacemos la cama por detrás». ¿O no se acuerda de usted cuando hablaba eso con usted, con Agüetes? Pero eso son otras cosas, ¿verdad? Ya se ha acabado eso. Y cuando usted, ¿se acuerda del señor Peñalosa cuando dijo «dejemos gobernar al Partido Popular?», como decía el señor Frías, «dejemos gobernar al Partido Popular y le hacemos la cama con los 13 votos?». Fíje usted qué mentalidad tiene el señor Peñalosa. La misma mentalidad que está aplicando en esta moción. Pero le voy a decir más. Esta enmienda que yo he propuesto, esta enmienda que yo he propuesto, cumple escrupulosamente el pacto. Por lo tanto, el único que hay de izquierdas en este hemiciclo es el señor Arraga. Sí, sí. Ríase. A ver cómo se lo explica a usted a los vecinos que usted quiso pactar con el señor Agüetes que gobernar al señor Postigo y hacerle la cama por detrás. Explíqueselo a los vecinos. Que es absolutamente falso, simplemente. O sea, que lo que dice es absolutamente falso. Entonces, se va y hace bien en irse. Porque ya la vergüenza propia tiene un límite y veo que lo ha rebasado. Es obligatorio estar sometidos al ordenamiento jurídico. Ha invocado artículos de la ley de memoria histórica. Ha hecho una reflexión varias veces sobre el estricto cumplimiento de la ley de memoria histórica. ¿Cuándo? ¿Ahora, señora Delgado? ¿O cuándo se aprobó la ley de memoria histórica? Siete años han pasado. Ha tardado, ¿eh? ¿Ahora? ¿Por qué? En el punto siguiente del orden del día, por ejemplo, viene un dictamen aprobado por consenso y votado por unanimidad en la comisión, por el que se aprueba una calle al neurólogo Luis Eric Clavería, que fue alcalde de Izquierdas en el ayuntamiento de la granja de San Ildefonso. Ahí tienen la prueba de que no es una cuestión ni mucho menos de intransigencia ideológica por nuestra parte. No lo busque ahí porque no lo hay, sino de hacer las cosas con rigor. Y, por supuesto, contando con el consenso de los vecinos y de los interesados. Pues, claro que sí, por supuesto que hay que consultar a los vecinos. A lo mejor lo que sucede es que de la época de Zapatero no les vale ni la ley de memoria histórica. El concejal de Izquierda Unida lo que tiene muy preocupado es la plaza de San Martín. Las propuestas de la plaza de San Martín por encima de todo. Es que podemos dejar un problema para otras futuras corporaciones. Es que eso también tenemos que pensarlo. Con la misma responsabilidad política que debemos meditar, si esto no les lleva a ustedes, por ejemplo, a enturbiar las relaciones de esta ciudad con instituciones como, por ejemplo, puede ser la Academia de Artillería, con la que hasta la llegada de la actual alcaldesa esta ciudad ha mantenido buena relación. El caso de la Avenida Fernández Ladreda es harina de otro costal. Al margen de la interpretación que cada uno pueda hacer de la ley de memoria histórica, hay 200 firmas de por medio. Y consideramos que 200 firmas constituyen una razón de peso para, por lo menos, frenar el proceso y reflexionar. A ustedes este asunto les daba urticaria. Y como bien hemos podido comprobar ahora con las últimas manifestaciones realizadas por Aragüetes en calidad de vecino de Fernández Ladreda. Primero, dispusieron de cuatro años de mayoría absoluta, 2007-2011, con la entrada en vigor de la ley de memoria histórica y en pleno frenesí zapateril. ¿Qué era entonces? Ya lo he dicho antes. Ahora viene usted con que hay que cumplir, hay que cumplir. Había que cumplir a partir del 2007 para poder cambiar todo el nomenclato franquista. O sea, lo podían haber hecho en el frenesí. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque les daba igual y porque sabían el desgaste y la sangría de votos que supone para un gobierno municipal. Es estupendo que no hayan tenido jamás ni que hayan tenido que sufrir la represión. Porque le puedo asegurar que todos los que le están sufriendo y las que le han sufrido, cuando ven esos nombres en las calles, es cuando se les revuelven las tripas. Nada más bien. Ideológicamente, sí. Yo voté a favor de ello. Y simplemente quiero decir, manifestar mi voto en contra solo porque ha sido dictaminado de forma ilegal. Simplemente eso. La primera legislatura del señor Rodríguez Zapatero ha sido la más brillante desde el punto de vista de derechos sociales que se ha vivido en la historia de nuestra democracia. A él se le atribuye, y él es responsable, de la ley de igualdad, de la ley contra la violencia de género, en fin, de un montón de leyes que eran lo más progresista a nivel europeo. Estamos de acuerdo con ustedes en que la ciudad tiene otros muchos problemas. Pero a juzgar con el jaleo dialéctico que han montado ustedes con este punto, para ustedes es vital lo de cambiar el nombre de las calles. Y vuelvo a reiterar que en la encuesta jamás se puede preguntar si se cambia o no se cambia el nombre de la calle, por una razón fácil. Eso es tanto como decir si se cumple o no se cumple la ley. Este es un estado serio, un estado de derecho, y en un estado de derecho la ley está por encima de los individuos, como todos ustedes saben. Con lo cual creo que a eso es incuestionable. Yo no sé si no hay un pozo ideológico detrás, pero me extraña para tanto jaleo dialéctico que no lo haya. Es importante que los ciudadanos conozcan su historia, porque quien conoce su historia puede que la reflexione y no caiga en volver a repetir los errores pasados. A ver si va a ser legítimo investigar y reivindicar nuestro pasado histórico como ciudad, la proclamación de la reina Isabel la Católica, hay otros actos de los que estamos muy orgullosos y hemos conmemorado en determinados momentos, porque desde el punto de vista histórico nuestra ciudad tiene mucho que aportar a nivel cultural y en todos los sentidos, y resulta que nuestra historia reciente la tenemos que olvidar. Y reconocer que esos antepasados suyos no hicieron nada malo, que fueron perseguidos injustamente por ser leales al régimen democrático y constitucional de la Segunda República en vigor en ese momento. Y solo quería decir eso porque creo que se lo debemos a todas aquellas personas. Hay muchas personas que todavía te dicen, es que vi cómo se llevaron a mi padre. Voy a dejar este tema porque para mí es doloroso también. Estoy muy orgullosa de haber sido la alcaldesa que ha impulsado el cumplimiento de la memoria histórica en este aspecto, en esta ciudad. No hablemos de plazos, de tiempos. Ahora la alcaldesa soy yo y la memoria histórica se cumple porque es nuestra obligación. ¡Gracias!